Y ya me han empezado a llamar que estaba quemándose, pero no sé, yo no he visto del fuego, pero lo que dicen es del medio que ha empezado. Carolina Aurura contó como el sábado realizó sus actividades cotidianas e incluso se encontraba en su domicilio cuando se enteró a través de redes sociales de que su puesto de 20 de madera ubicado en zona franca, más conocido como Molino Andino, se estaba consumiendo por el fuego que aún se investiga. Como inicio, por ejemplo aquí yo tenía mi casa de perro, palets, puntales, leña, carbón, cuñas para auto. Los propietarios por lo menos de esta actividad económica se han visto perjudicados y bastante nostálgicos porque se ha registrado un incendio de magnitud. Como ves sigue, entonces nos estamos removiendo, estamos removiendo para que totalmente se apague, así para de una vez levantar. El hecho ocurrió el sábado por la tarde y este lunes ella junto a familiares continuaba llevando el líquido elemento para apagar la combustión y trasladar los residuos de madera que se quemó. El capital que perdieron las comerciantes de la Asociación de Paliceros asciende a 120 mil bolivianos, patrimonio de toda su vida. Estoy muy agradecida a todos los vecinos que nos han ayudado, también aquí de Rosas Pampa, los bomberos también. En la rotonda justamente de ingreso a la localidad de Achocaña. Más de 60 mil litros de agua fueron utilizados para sofocar el incendio en cuatro actividades económicas de pinta de palos. Son cuatro los puestos que se han incendiado y no existirían pérdidas personales, solamente daños materiales de consideración, puesto que los propietarios de estos cuatro locales habrían perdido todo su capital. La unidad de bomberos de la policía en Guilalto desplegó un motorizado de intervención con la capacidad de 2 mil litros de agua, pero sin duda este incendio reveló las necesidades inmediatas que esperan sean atendidas por autoridades subnacionales. Así lo indicó el mayor José Rollano, comandante de la estación de bomberos de Guilalto. Un vehículo que va a llegar rápido al lugar, pero que requiere el apoyo de un vehículo cisterna, que alimente y que coadyuve la intervención de este vehículo. Lamentablemente nuestra cisterna tiene solamente una capacidad de 2 mil litros y ambos vehículos realizando un ataque pleno a un incidente no durarían más de 25 minutos por la presión que utiliza el vehículo para hacer ataque con agua. Si bien las autoridades de la Alcaldía de esta ciudad se hicieron presentes en el Distrito 2, las comerciantes aseguran que tendrán que iniciar de nuevo y esperan el respaldo de la población con la compra de productos y las autoridades para limpiar el lugar. Mire, usted está bien, nos seguimos con el trabajo. Ayuda tal vez de la Alcaldía con las maquinarias.